Antes, a las 5 de la tarde, vi el documental de Patria y Vida. Hoy estuve conversando con Yotuel y con Beatriz, que me dieron la exclusiva, que se los agradezco muchísimo, de venir al Mañanero. Ahí estuvimos hablando, además de lo positivo que tiene el documental Patria y Vida, de llevar un mensaje a los artistas, a los intelectuales, a toda la parte más izquierdosa, por decirle de alguna manera, del mundo, de los países europeos y los países de todas partes. Porque como él está enfocado en la música, está enfocado en el mundo de los artistas, está enfocado en la creación de la canción, bueno, pues tiene un lenguaje que está muy de acuerdo con este tipo de público. Y también está bien para la ama de casa, para todo el mundo, pero creo que está básicamente enfocada para llevarle a toda esta gente que durante años han dicho, yo no sé lo que pasa en Cuba, yo he estado engañado, a mí me parece que todo está bien, bueno, pues llevarle a esa gente, a ese sector, esta denuncia y esta recreación de la realidad. Y digo recreación de la realidad porque si algo le señalé hoy a Beatriz y a Yotuel, es que a mi modo de ver, el documental no tiene rigor histórico. En cuanto al suceso de los acontecimientos, se mezclan los reclamos en Washington por una intervención, como estuvimos pidiendo una intervención humanitaria, se mezclan esas imágenes con las protestas del 11 de julio, se mezclan también imágenes de las manifestaciones del 11 de julio con el 349 o con el 27N, cuando todos los que seguimos estos sucesos sabemos que hay tiempo determinado entre uno y otro, y que si bien uno da pie al otro, no necesariamente todos fueron creados por patria y vida. Muchos de estos sucesos ocurrieron antes de que incluso Yotuel hiciera el cambio hacia la acera de la libertad. Entonces, ahí fue donde para mí, mi opinión personal, adolece un poco la película, el documental. El documental es muy emotivo, el documental es muy... Te enteras de la otra parte, la que no se sabe de cómo surge la canción, de todo lo que se hizo con la canción. No está en el documental, por ejemplo, que desde este programa se lanzó la canción. Eso brilla por su ausencia. Recuerdo que ese día vino Yotuel y la lanzamos desde aquí a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, y eso no está reflejado en el documental. Sí está el lanzamiento de la canción cuando está Randy, cuando están todos los intérpretes y está el autor del video, pues el director del video están allí presentándose y mostrándole a Cuba el tema. Entonces, bueno, también te lo recomiendo 100%. Es bueno que vayas, es bueno que saques tus propias conclusiones. Tú has formado parte y formas parte del movimiento Patria y Vida. A mí me parece, no sé ustedes, chicos, que se pusieron un poco incómodos. Vea Yotuel esta mañana en el desayuno porque yo los recibí muy amistosos, muy amorosos, pero sentí la obligación de preguntar todo esto que a mí me pareció. Como por ejemplo, la ausencia de la referencia a Ferrer. Si sale una foto de Ferrer con el hashtag Patria y Vida. Si sale una vez, pero no hay una referencia directa a José Daniel Ferrer preso por haber salido el 11 de julio. Eso pasa desapercibido. Yotuel me explicaba algo que yo realmente no vi en la película. Tendría que volverla a ver que cuando él habla de dispararle al gigante, se refería justamente a que David era José Daniel Ferrer y el gigante es la dictadura en la representación de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez y demás y demás. O sea, mensajes subliminales, pero se pasaron una hora y 20 minutos hablando de Michael Osombo, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Osombo. En algún momento se pudo mencionar a José Daniel Ferrer. Creo que incluso yo lo mencioné en la entrevista que me hicieron. Pero miremos un poco, miremos un poco lo que conversamos con Beatriz y con Yotuel. Y les digo a todos que mucha gente me escribió, me dijo, Oye, Yotuel se molestó contigo, Beatriz. No, 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 no. Todo terminó en santa armonía y obtengo derecho a tener mis opiniones. Y si a mí me invitan a ver una película y luego tenemos una entrevista, es para que debatamos lo que yo pienso, lo que ellos creen, lo que quisieron decir como autores. Y yo creo que fue bien interesante lo que conversamos hoy. Mire aquí un fragmento de lo que pasó. Pero no dejaron croqueta. No importa. Son los invitados que coman todo lo que quieran. Coño, que han regalado este documental maravilloso con testimonios e imágenes que van a quedar para siempre. Mire aquí. Pero a mí me dejó una sensación el documental de que todo comenzó con la canción. No sé ustedes qué les parece. No sé, quería comentarlo con ustedes. A mí el documental me deja una sensación como que el movimiento comienza con la canción. El rigor histórico de todo lo que sucedió antes de la canción no se ve en el documental. Pero sí, mira. Solamente que el documental pasa a Celia Cruz, pasa a Gloria Emilio. El final termina con una frase de Willy Chirino. O sea, yo he tratado de hacer a todo el movimiento artístico... No me refiero a las figuras icónicas, porque incluso si vamos a ese punto, yo nunca vi a Gloria Estefan, por ejemplo, sacando un video de Patria y Vida. Jamás. Cuando estaba la gente impulsando el hashtag, Gloria Emilio jamás se sumaron. Yo vi a Gloria Emilio en los Grammys. Nunca vi a Gloria Emilio antes de decir esta canción, en lo monstruoso... Pues lo hicieron, créeme. Premios Juventud, día 20 y algo de julio, junio, no. Vea, se creó una movilización bestial a nivel mundial. Gloria y Emilio nunca estuvieron. Como Willy Chirino nunca estuvo. No subieron un hashtag, no hicieron un video, nunca, nunca. Incluso yo recuerdo mil veces llamarlo desde el programa y decirle... Yo hablé con Emilio cuando yo iba a Washington con la caravana. Y Emilio me llamó en el motorjón ese en el que yo iba y me dijo, oye, cuenta conmigo cualquier cosa que necesite. Le dije, es que no necesito nada, a esta altura ya no se necesita nada. Ya vamos rumbo a Washington. Entonces, ¿no les parece que no se...? Pero han hecho muchas cosas, otra hora. Yo sé, amor, yo sé, pero no con Patria y Vida, pero no con Patria y Vida. Pero la lucha no empezó con Patria y Vida. No empezó, pero es que no se ve eso, vean, en el documental. Porque la línea... En el documental pareciera que el día que ustedes escribieron Patria y Vida en la cocina, comenzó un movimiento. Es que empezó ese movimiento. Y no, es que venía ese movimiento de antes. Patria y Vida fue como el colofón de eso, el cierre perfecto. Si sale Yotuel hablando de Luis Manuel Otero Alcántara y cómo él veía a Luis Manuel y se explica el movimiento San Isidro y cómo Yotuel veía a los muchachos. Pero es que Patria y Vida tampoco lo cree a San Isidro. Todo eso está sucediendo en un contexto. Pero es que ahora yo te pregunto, entonces, ¿Patria y Vida qué es? Si para ti empieza antes de que se crea la canción, viene de antes sin tener un nombre. Patria y Vida venía sin nombre. Patria y Vida viene con un movimiento que viene el 349, que fue cuando empezó San Isidro. ¿Y eso está? Sí, 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 yo lo veo en la escalinata y cuando detienen a Luis Manuel que empieza a gritar. Está el 27 de noviembre. Que esa fue la primera vez. Está el allanamiento de San Isidro. Ese fue el primer performance cuando Yanely se embarra de excrementos, que es el primer performance que el mundo, o sea, ya existía San Isidro, pero no se conocía visualmente. Y ese fue contra el 349 el primer momento. Sí. Pero antes de San Isidro y antes de todo eso venía un movimiento que no tenía nombre, como bien tú dices. Un movimiento de 64 años del exilio que no ha parado de luchar, pero es que tengo una hora y cuarto. Yo lo que quiero explicar al espectador es cómo hubo un clic. Otáola, la canción hizo un clic. Sí. Hizo un clic. La canción reunió todo lo que sucedía. La canción hizo, la canción agarró todas las campañas que había y dijo vengan a mí. Y la gente se puso bajo esa sombrilla. Y pienso que con mucho respeto porque de verdad que he tratado de todo el tiempo ver que nadie se quedara afuera. Esto no es un movimiento de líderes y Otuel lo dice, esto es un movimiento de todo el mundo. Y he contado el 349, el 27 de noviembre, he contado el allanamiento a San Isidro, el documental empieza con Carlos Varela y termina con Willy Chirino, porque es importante los músicos que han hablado dentro, fuera. O sea, paso por Celia Cruz, paso por Gloria y Emilio, paso por, cuando paso el tema de los niños, cómo los niños han sido utilizados en Cuba, la patria potestad. Hablamos de Jade, pero hablamos de Yo Tuve, que es una generación, hablamos de mi suegra, hablamos del Mariel. Es un documental, siento, que pasa por muchas cosas. Que para mí lo que he querido es abrazar a este movimiento desde siempre, el hilo conductor de la música. Porque como te digo, Taola, esto no es un... Vale, tú te sientas y le voy a contar un documental sobre Cuba. Ok, 64 años. Y cuando pones encima de la mesa y dices, no, es capaz de hacer... No, no, yo entiendo. Yo lo que quería era que la gente viese bajo algo que les pueda interesar, porque créeme que la música le interesa a todo el mundo. Y el de Power of Music... No, no, y el poder que tuvo la canción es innegable. O sea, eso no lo puede negar nadie. La canción unió, la canción despertó, la canción hizo vibrar a la gente. El movimiento se convirtió en patria y vida. Todo eso que no tenía nombre se convirtió en patria y vida. Todos nos sumamos a eso de una manera... Fíjate qué importante que hay una musicóloga de Berklee que dice... Y nosotros lo leímos y nos pusimos a llorar porque no lo sabíamos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento nace de una canción. Eso lo dice ella, analizando Billie Holiday con Stranger Fruit, o la caída del muro de Berlín con Scorpions, habla de Bob Dylan, habla de todas las canciones, Bob Marley, y de repente dice... Bueno, ahí está más o menos lo que pasó, búsquelo, porque fue una entrevista de más de una hora. Así que yo creo que vale la pena y que también usted vaya al cine, vea el documental Patria y Vida y saque sus propias conclusiones. Yo sigo pensando que el movimiento ya existía. El movimiento fue un trabajo que se hizo durante muchísimo tiempo. Mucha gente lo ha hecho, mucha gente tenía acciones, ya había hashtag como el cambio es ya, ya había hashtags de muchas campañas, de Free Ferrer ya se habían hecho varias campañas y se había conseguido liberar a Luis Manuel Otero Alcántara dos veces. Yo no sé si ustedes recuerdan. Todo eso fue antes de Patria y Vida. Patria y Vida llega y todo el mundo dice, este es el nombre del movimiento. Llega la canción y es como el colofón, es como el resumen, es la fresa, es como la funda perfecta, la ropa perfecta donde todo el mundo se metió, se vistió del mismo tono y todo el mundo gritó Patria y Vida. Esa es lo que yo recuerdo que sucedió. Ahora, a lo mejor desde el lado de los creadores de la canción hay otros sentimientos, pero yo estoy seguro que yo tú el que vea que es gente de zona, a los que nos costó mucho trabajo que se metiera a hacer Patria y Vida y se metieran a hacer todo, me lo van a negar también. Yo siento que todo eso, todo ese trabajo terminó en Patria y Vida. Porque si no se hubieran sacado a gente de zona del clóset político, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Si no se hubiera sumado a Yotuel y a Oricha y a Beatriz después que salieron comiendo langosta con Mariela Castro, que los jalamos para acá, que tuvimos la primera entrevista con ellos. ¿Todo el mundo se acuerda, señores? Yo no estoy inventando nada. Si todo eso no llega a suceder, no llega Patria y Vida. El problema con Decemer. Decemer canta Patria y Vida porque Decemer necesita algo que lo libere, que lo libre, que lave su imagen por toda la situación que venía ocurriendo. Está bueno ya, compadre. No, mi vida, no. Te estoy mencionando en buena onda. Entonces yo creo que no es que hiciera falta que pusieran esto en el documental. Estas son mis opiniones como público, como persona que conoce cómo fue el movimiento y la creación de todo esto. Pero el que ve el documental por primera vez que no sabe nada, se va a llevar una sensación importante de la importancia de una canción, de la fuerza de una canción que inevitablemente se convirtió, innegablemente, se convirtió en el himno de la libertad, en el himno de la nueva lucha por la libertad de Cuba. De eso estamos todos claros. Le recomiendo que pase a verla, le recomiendo que la busque, le recomiendo que vaya al cine para que la vea a todo volumen, a todo color, a todo tamaño, por favor, vaya. Y después usted me deja sus comentarios. Después usted entra y me cuenta qué le pareció, qué le gustó, qué parte le gustó más, qué parte le gustó menos. Les digo, el equipo de realización maravilloso, la gente súper nice. Yo fui a la entrevista, yo tengo unas apariciones en el documental, pude vivir allí la energía de la grabación. De verdad, un equipo fantástico, gente muy profesional, gente con mucho compromiso de hacer un trabajo como el que quedó, un trabajo fantástico, profesional, y que va a llevar, creo yo, el movimiento Patria y Vida a otro estatus, a otro nivel. Porque yo sí creo y me parece esto súper fantástico que con este documental se puede reactivar, se puede revivir, no es revivir porque no está muerto, pero se puede una vez más meter esa fuerza y esa chispa que despertó Patria y Vida y que no podemos dejar morir. Así que, por favor, vaya a verlo en el 40, la 40 edición del Festival de Cine de Miami, de Power of Music, Patria y Vida. De verdad. Y te voy a contar, Mateo Chimbe, espérate, que esto no lo he contado. ¿Qué? Tú apareciste la misma cantidad de veces en el documental que yo todo el hablo en la entrevista del mañanero. Ay, a mí no me importa, yo no estoy pendiente de la cantidad de veces que me han... Yo tengo, a ver, Zapirahín, déjame aclararte eso, porque tú eres venenoso, yo creo que tú estás trabajando para Carlos Lazo. Al próximo que voy a ver yo friendo tostones con Carlos Lazo es a ti. Escúchame, Zapirahín. A mí no me importa la cantidad de veces que yo salgo o dejo de salir. A mí lo que me importa es que la gente tenga un rigor histórico. Un rigor histórico. Que la gente sepa, que se cuente cronológicamente lo que pasó, porque es que realmente todo lo que ha pasado y sigue pasando, sigue pasando, no permite que Patria y Vida sea un documental que cierre, como que ya se solucionó todo. No se ha solucionado nada. Siguen habiendo presos políticos, sigue habiendo represión, siguen saliendo a dar palo, sigue Canel dando la orden de reprimir, entonces nada ha acabado y esa es otra sensación que me deja el documental y es que habla en pasado. Lo hicimos, lo conseguimos, lo logramos, lo impulsamos. No, 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 no. Es que esto sigue ocurriendo y Patria y Vida sigue siendo la consigna de los opositores dentro de Cuba y del pueblo que se subleva, que despierta. Entonces, yo creo que que por ahí, que por ahí es por donde viene mi crítica. No por la cantidad de veces, Zapir ahí, no por la cantidad de veces que aparecí en el documental, ¿ok? Pero vea, dejó hablar a Yotuelo. Que sí, carajo, tienes que ver el mañanero completo. Sí lo dejó hablar y él habló muchísimo y él defendió su punto y ellos ambos como creadores del documental defendieron su visión que me parece súper bien que lo defiendan y que lo tengan claro. Coño, está bueno ya. Cállate Lucy, mira, me encontré gente ahí, mi amor. Yo sabía, yo sabía que yo me encontraría people ahí. Y entonces, yo dije, a ver, Otahola, ¿cuáles son las opciones que hay para ti en caso de que encuentres personas no gratas? Número uno, las ignoras. Número dos, las saludas. O número tres, te haces el bobo. Yo dije, la salud. Y ahí fui, mi amor. ¿A quién me encontré llegando? Pero llegando, ahí, llegando, entrando, enter tú de cinema. a Camila Cabello. Ay, qué rico todo, mi vida. Camila Cabello. Que además, te voy a decir algo, y tengo la gente que andaba conmigo, tengo mi equipo que iba conmigo. Camila Cabello se mostró súper cariñosa, parece que no fue. Cami. La familia de Camila también andaba con ella, andaba con una señora que también me conoció y qué sé yo, yo creo que ellos nos ven. Besos a la familia de Camila Cabello y me encantó ver a Camila Cabello allí porque recordemos que Camila Cabello, que también fue una de las impulsoras de Patria y Vida, que lo dijo en su presentación, en los billboards, creo, lo tiró al medio sin miedo y hizo todo un performance, terminando su performance, hizo este llamado. Pues me parece fantástico que pueda ver como es una niña que lleva muchos años aquí, creció aquí y demás, y demás, y demás. Bueno, pues que pueda ver la monstruosidad del socialismo, de la izquierda, del comunismo, que es básicamente en esencia con otro maquillaje, con otra otra vestimenta, pero lo que impulsan las minorías aquí en Estados Unidos. Me encontré a Camila, ella muy, muy amable. Hola, mucho gusto. Nice to meet you en inglés, porque nos saludamos en inglés. Hi, how are you doing? Nice to meet you, nice to meet you, nice to see you, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Mira, ahí en ese momento yo iba pasando por allá atrás. Me encontré a Gloria y Emilio, pero a Gloria y Emilio no los saludé, no por nada, sino porque estaban todo el tiempo rodeados de prensa, estaban todo el tiempo perseguidos, y yo por la prensa, y yo no iba a estar cayéndole atrás. Gloria, Gloria, que después cogen un pedacito, un pedacito así del momento en el que yo estoy perreando el saludo y acaban conmigo. No, en otro momento nos encontraremos y nos saludaremos. Tú sabes a quién más vi, a Giancarlo Canela. Oyes, Giancarlo estaba allí también, me lo encontré en el elevador, yo estaba en el elevador y entró Giancarlo de momento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Giancarlo no lo había visto yo más desde la manifestación en la Torre de la Libertad, también por allá por el 11 de julio, en aquella manifestación que yo convoqué, después me fui, ¿te acuerdas? Porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El abogado del Canal 41, caballero. ¿Cómo se llama? El de la diáspora, el museo de la diáspora. Que ese señor hizo como todo un speech de, ¿te acuerdas? Que yo iba a ir a la Torre de la Libertad que yo convoqué y todo y después no fui porque me quitaron la palabra, no querían que yo hablara o que la gente que iba a estar allí no quería que hablara, y a la otra ola que hablara y a la otra ola dijo pues me voy al carajo, no vengo aquí, me fui y no participé. Hay con Marcel Felipe, Marcel Felipe que hizo todo un speech, todo un despliegue como que él es el presidente, el futuro presidente. ¿De quién es? No se han podido resolver los problemas todavía. del museo de la diáspora y del canal 45, pero por favor. En fin, a Ian Carlos no lo había visto más. ¡Hoy me encontré al esterjable! ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos aquí de los recién llegados, de la gente que ha servido con su... con su arte, ha servido a engañar al pueblo? Porque sí, sí, créame, que si usted como realizador acepta mentir, usted es cómplice. Entonces me encontré al ester allí que yo no lo conocí, la verdad. Yo sé que yo soy un despistado del carajo. A mí en cualquier momento me hacen cualquier cosa porque mis enemigos todos me conocen, pero yo no los conozco a ninguno. A mí, yo vi una persona ahí parada al lado, ahí yo estaba hablando con León y saludando a Juliet Cruz, qué sé yo, y él estaba conversando, no había mirado para allá. Pero alguien de mi equipo, de esa gente, hija de puta, que trabaja conmigo, me dijo, psst, ¿él es Lester Hamlet? Y cuando yo hice así, yo estaba así, mira, hablando con Juliet, ay, me dicen, él es Lester Hamlet, y yo dije, hola, mira, mira, Lester, era así, mira, no sabía si hundirse, si encorvarse, si enderezarse. Ahí le dije, me encantaría que me deje una entrevista, sería muy bueno que podamos hablar en público. Sí, sí, claro, conversemos, 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 pero todo quedó allí. Después hizo así, se diluyó como el bicarbonato en el agua, un poquitico de espuma y desapareció. También me encontré a Daisy Balmajó, ay, mi vida, pero Daisy sí vino a donde yo estaba y me dijo, quiero hablar contigo. Se me sentó al lado, le digo, te mandé un mensaje muy bonito el otro día y me dijo, sí lo vi, me he reído mucho, pero en qué momento yo te dije a ti que Alejandra, que esto, que lo otro, que tiquitiqui. Ahí, Daisy es fuerte, muy risueña, muy todo, muy todo, muy todo, pero me lo dejó caer. Dice, como me reí cuando dijiste y ahora quién va a llorar en el noticiero. Ay, Daisy, vuelve, vuelve al noticiero. Ella me aclaró que Alejandra no le cerruchó ningún piso, que sencillamente ella decidió, porque estaba agotada del rigor de el noticiero todos los días. Ella decidió. Oye, Lucy, déjame contar el cuento, chica. Ella decidió, pues, cambiar y dejar el noticiero y dedicarse a hacer, pues, los reportajes. Y tú sabes qué, Joani, tú sabes qué, me dijo que quería venir al rancho a hacer un reportaje en el rancho. Así que ve localizándome ya a Daisy Balmajo para darle cita para que venga al rancho y tire aquí un reportaje. Pero para qué noticiero si la votaron? ¿Eh? Para qué noticiero va a ser reportaje si la votaron? que ya no la votaron, no estén formando eso, que ella sigue en Telemundo hasta que se le acaba el contrato, me imagino. Ella sigue en Telemundo y está haciendo unos programas especiales y unos reportajes muy bonitos y muy tiernos. Daisy, cuando tú vengas al rancho lloramos los dos. Nos sentamos, ay, sí, vamos a hacer algo bien bonito de llanto. Nos sentamos, Daisy, abajo una mata y tú lloras y yo lloro. Hay una dama. Y tú lloro y yo lloro. A ver quién llora más. Y cuando, y a ti están los mocos y yo me babeo. Y así hacemos una cosa que va a decir, vamos a terminar. Bueno, dale Daisy, ven para acá. Joani, localízame a Daisy Valmajo que vamos a hacer un reportaje que nunca antes ha sido visto en Telemundo ni en ninguna plataforma. Llámámela ahí, que venga allá, pásenle los papeles que firme todo. Le dije, Daisy, para ir al rancho hay que firmar unos religios, unas cosas. Me dijo, lo firmo todo y voy allí y hacemos el documental. Y yo queriendo que venga el mañanero, pero no sé si, ¿tú crees que la permitan, Joani, tú que trabajaste en Telemundo? ¿Tú crees que la dejen venir? Tienes que venir, Daisy, tienes que venir y hacemos el mañanero. ¿Tú sabes? Ay, no, pero te hacemos, te entrevisto en el mañanero porque eso suena feo. Tú sabes a quién me encontré también de frente, face to face, a Boncó Quiñongo, mi amor. ¿Cómo? Boncó se me paró adelante y me dijo, entrégate, anda. Vino con reglita, dice reglita, no, que Otahola me va a coger, no sé qué es lo que estaban hablando, de camino acercándose a mí, no sé qué es lo que decía reglita, de qué hablaban, pero cuando llegó, lo único que oí fue que dijo, no, Otahola me va a coger y me va a poner, y le dije, no, mi niña, no te voy a poner en nada, no te preocupes, mi bronca es con Boncó, no contigo. Pero bueno, ahí saludé a Boncó, qué sé yo, me encontré también al Fonomemeco, ahí el Vilbertico Reyes, me encantó verlo otra vez, lo abracé, de lo más bien, de lo más bien. Bueno, Yulie, que está monstruosa, impresionante, aplastante, avasalladora, usted tiene que ver eso, tiene que verlo, tiene que verlo, me encantó ver a Yulie también, saludé a Leoni, a quién más, a quién se me queda, a quién se me queda, ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, Thais! Ah, bueno, me encontré a Rosa María también, mira, ahí está la foto con Rosa, y me encontré a Thais, mi amor. ¿Te acuerdas de Thais? La opositora que acaba de llegar, y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pues ahí estaba Thais, y vino una seguidora del programa, que siempre es de las más activas en redes, siempre está defendiendo el punto de vista del programa, bueno, no siempre está de acuerdo, pero bueno, defiende el trabajo que hacemos aquí, y ella me llevó a Thais, y me la presentó. Yo, para entrar a la alfombra roja, y llega y me dice, oye, mira que ella está aquí, yo te hago la, Thais, con un vestido azul, todo pegado, con unos huecos, con unas cosas, no, no, no transparencia, unas cosas, muy elegante Thais, y ahí, Thais tenía cara como de, yo, cuando las veo, a lo mejor Thais pensaba que yo no iba a ir a saludar o nada, y entonces cuando, yo la oía así, la veía que decía, como que hablaba así, en lo que yo me acercaba, ella como que decía, ella no tiene una foto con él ni nada, pero yo llegué, le dije, mucho gusto, un placer, no solo nos bajamos en Facebook, sí, 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 claro, este no es el momento, un saludito así, y ya, después ella sentada para allá, y yo sentado para acá, pero bueno, me gustó encontrarme con todo esto, tengo que salir más de aquí, porque veo que la gente, cuando me ve, se pone, algunos, se ponen como nerviositos, y a mí no hay nada que más, me guste, que ver a los aludidos del programa, bueno pues, un poquito nerviositos, verdad, cuando la tormenta pase, no, a ti no te vi, porque parece que a ti no te invitaron, hijo, verdad, este hombre no le han invitado a nada, este hombre, está, fuera de todo, a nosotros tampoco, ¿atá cuándo? perdón, a nosotros tampoco nos invitaron, bueno, ustedes, pero caballero, es que mira, si usted se compra un carro nuevo, el otro, tiene hijos, cada nueve meses, tiene un hijo nuevo, ustedes se pueden pagar los 13 dólares, de la entrada, caballero, yo haré,